Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bueno, boys! ¡Uf, qué alto se escucha el micro si me lo pongo aquí, ¿verdad? ¡Qué locos! ¡Vamos a bajarlo un poquito, amigos! Chavales, tengo un problema con el micro que es la hostia. No sé dónde ponerlo para que no moleste. Yo creo que aquí es buena opción. ¡Chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Yeah! ¡Por fin! ¡Cámara solventada! Creo que se ve de puta madre el micro. Espero que no moleste mucho el audio de las teclas después de varios días practicando, probando. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Mirad qué guapo! ¡Hay una cosa muy curiosa! Y es que lo mueva como lo mueva se mantiene en el mismo lado. Eso sí, el chirrillo mola, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ay! Es como la... ¿Pero eso es el micro? ¿Cuando mueves el micro? Sí. ¡Hala, el mío! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Es horrible! Bueno, a ver, Irra. El día de hoy vamos a probar las dos combinaciones más tochas que tengo ahora mismo en Counter Strike, que son el cuchillo M9 Bayonetta, que como veis es que es una maldita locura. Los guantes especialistas, que quedan genial con el cuchillo. Y luego el cuchillo alfange, que en el canal lo habéis visto muy poco, que es el Doppler Zafiro, es en el azul. Y con los guantes Pandora, que los visteis en el último vídeo de SkinClub. ¡Ojo! Esto puede ser un lío porque si subo este vídeo el sábado, pues os he hecho spoiler del vídeo de mañana. Así de claro. ¿Sabes cuál, eh? Luego, por otro lado, voy a jugar con distintas armas que no habéis visto mucho en el canal, y os va a molar mucho. ¡Irra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a publicar tu sesión del juego! ¿Qué hago yo ahora para solventar esto? Ah, eso no se lo tenía dicho tú a tus suscriptores, ¿eh? ¿El qué? El chiquito. Anda. Ya, pero es que el otro día ya se me canteo mucho en directo, tío. ¿Se queda ahí subido, tío? ¡What?! ¡Hola! ¿What? ¿Qué pasa? Voy cargado. ¿Hola? Voy cargado. No, no, llevo chetos, tal cual. Suavemente yo, mueve el cuerpo, así tienes gas en los lobos, mejor, adunder flow. Mira cómo afloyo yo sobre la base, mira cómo cojo yo te matito en esta fase. Venimos calientes, ¿eh? Bueno, chavales, lo primero, mirad qué bestia parda tenemos aquí en las manos. El cuchillo lo conocéis ya desde hace muchísimo tiempo, es el de la Sol Squad, el oficial, el bonito. M9 Bayonetta Esmeralda. Está sin Statra, pero está en recién. Y luego, la Glock 18 Souvenir, la Jardín Nuclear, que es muy bonita, queda muy bien también con los guantes y obviamente los guantes. Buah, también ya tiene pinta de ser unos pedazos de mierda. Pues, puede serlo. Y que puede que nos rompa un poquito el orto, ¿sabes lo que te digo? No, no, se lo vamos a romper a ello. Uf, acabo de tragar saliva, ¿sabes? En plan, ay, qué susto. ¿Qué hacemos? Wargoss. Pero, vamos, escúchame. Perplejos, increíbles. Yo iría a salto. Vale, vámonos, va, va. ¿Cómo? Sí, sí, que vamos los dos. A salto. Plan, colegas. Estoy contigo. Vale, te acabo de hacer yo más daño que ellos. Eso está claro. No me lleva asistencia, pues no sé por qué, pero me la merecía. Hostia, tu frase de estos van a ser unos cerdos. Está ahí, ¿eh? O sea, la mantenemos. Vale. Quiero saber cuánto me ha quitado. Yo, 40 y... Ah, vale. Pues no me lleva asistencia. Magdienz o eco. Magdienz, Magdienz. ¿Otra vez salto o langar? Salto, langar. Venga. Uno cerca. Le he hecho uno, le he hecho uno. Vale, espérame, espérame. Entró por puerta yo. Entramos. En la esquina. Vamos, buena irra. Te he aventado poniendo. Uf, el escopitazo. ¿Te lo han puesto fino o...? No, no me han hecho mucho. No, no me han hecho mucho. Vale. Hostia. La Magdienz no os lo ha explicado, pero también es jardín nuclear. Subvenir. Es muy barato y con estos guantes y el cuchillo queda espectacular. O sea, a mí me encanta. Es una cosita. Buah, no le enlace. Yo sigo buenísimo y me he girado. ¿Derecha uno? Tiene que haber uno. No veo nada. Me está disparando a mí, eh. Por la espalda, por la espalda. Vamos. Buena, buen callout. Buen callout porque me tenía calado, eh. Vale, te voy a dar la mag, bro. Sé que te compraré la saca, pero es que así enseño también el cacharro, men. ¿Qué pasa con este cacharro? Pues que lleva una pegatina de 15.000 pavos. ¿Qué te parece, Irán? Y sigue subiendo el precio. ¿Qué AWP tienes? Eh, la grafita. Vale, vale, vale. Oh, te lo he colado. No veo nada. Bueno, de momento. ¡Halo! ¿What? No me he moído yo. Me han empujado. Bueno, estoy contigo. Llevo... Abajo, la derecha. La he fallado. ¡Vamos, volando! Ahí está la pelota del titán. Y nada. Esa es. Esa es la que cuesta ahí un riñón. Un riñón y medio. Un riñón y medio. ¡Fucking flying! ¡Salto! ¡Salto, Irra! Tres, dos, uno... Ahí te va la flash. Voy contigo, eh. Uno cerca. Uno cerca. Vale, pues... No puedo. No puedo. ¡Te sube, te sube! Pégale en el humo. Se bajó. ¡V1! ¡Qué locura! Buenísimo. Cuidado por la espalda, eh. ¿Qué sabemos del hombre? ¿Cuánto nazi? Yo creo que está por larga. Creo, eh. ¡Ay! Mira que tap. Me dispara. Me dispara. Que cuando tengas que recargar... ¿Dónde está el bastardo? Creo que está en larga todavía. ¡Fuera! ¡Qué cabrón! No, no la... Oye, te la está sacando, eh. ¡Vamos! ¡Fly y mirra! Esto es para que no nos quiten el... Toma. ¿Quieres una K? No, llevo yo la K. Así la he enseñado también. Madre mía, esto es un vídeo freestyle. La D-Del tenemos la llamarada. Que esta es la segunda más cara del juego. Porque también está la... Tela Escarlata. Pero a mí me gusta más esta. Es un poco más barata. Uno arriba, uno arriba, bro. Estaba recargando. Soy malísimo. 27 en uno. Vale, buena. El otro está en salto. ¡Ay! ¡Hostia! Me la juego, eh. Me encanta. Pero es que me... ¡La has dado! No me lo puedo creer. ¿La has dado, no? No. Ay, pues me ha parecido que la has dado en el tobiño. Te digo, yo pienso que este hombre se me mete en el humo o algo. ¿Sabes? ¿Qué cabrón? Me ha dado... Vamos, me ha hecho lo mismo que yo. Me ha hecho muy bien el cerdo. Y luego tenemos el AK. Que esta es el AK. No es la más cara por precio de Steam. Pero sí que es la más cara por las pegatinas que lleva. Que son de IV Power. Y es como una explicación del inventario de este año. No podemos cruzar. Llevo dos flashes, eh. Si quieres te soporteo. Sí, soporteame. Pues una recta y otra recta. Al mismo lado, eh. ¿Dónde? De punto, atrás de punto. O sea, de atrás de punto. Ahí, a la derechita. Ahí. ¡Vamos! ¿Dónde está tú, AWP? ¿Cómo que AWP? ¿Tú no llegabas a AWP? Ah, que hemos parado lo de antes. Toma. Agüita, ¿cómo estás jugando, papá? Dobleta, ven. Pero, ¿por qué me tiras eso? Yo que soy buena persona, tío. Venga, vamos. Vale. Es que está tirando todo el otro mismo. Abajo derecha. Qué flash. Bueno. ¿Te lo quitan? Cacharro, ese es tuyo. Mete un fuego al fondo. Eh, espalda, espalda. Eh, pesado, bro. Buena, irra, buena. ¡Vamos! Bueno, Gural, lo tenemos fácil, macho. Malo será que esto nos den la vuelta. Somos guarguísimos. ¡Eh! ¡High five! Escúchame, yo creo que tienes el micro infinitamente subido. O sea, yo te lo bajo desde el este. Lado CT, pocas rondas, pero tenemos los guantes Pandora Boats, que son estos moradores. Tengo un deplorable, precio de 600, con el cuchillo alfanje Doppler Zafiro, que a mí me gusta mucho. Pipa, USB, se click confirme. Star Trek, muy bonita. Vale, pues tengo larga. Hay una larga, así que voy a avanzar. Ojo el tap. Vale, hay uno en el salto, con bombita. Oye, que no le doy, eh. Están los dos, ¿no? Sí, bueno, uno. Vale, vale, no le piques, no le piques. Vas un pelín puteado. No se dará toda la vuelta, ¿no? No lo sé, pero yo no lo veo. Salto, 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 sigue y salto. Vale. Me está dando la vuelta, a ver si lo puedo humillar. Sigue aquí en cabeza. Que no lo pille. Yo voy a intentar... Me ha oído, me ha oído saltar. Que no te mate. ¡Ay, va cuchillo! Vale, escóndete. No le da tiempo, no le da tiempo. Buena. Y te mato. Venga, toma. Grande, perreo. Buena. Y sin eco, sin economía, ¿no? Está reventado. Y sin economía. Otro arma que os quería enseñar. La lirio salvaje. Mira, mírala, espectéala. A ver. Y me la devuelves, ¿eh? ¿Te gusta? Está guapa. Está muy guapa. No he dado ni tiempo, ¿eh? Que también le queda de puta madre a los guantes. O sea, me encanta. Cuesta mucho dinero este arma. Buenísima. Cuesta muchísimo dinero porque con esta se puede conseguir el AK-47, el otro silvestre, que es el último AK que salió de contratos. Así que por eso se ha revalorizado tanto el precio. No se puede sacar en caja. Y... Ha subido, ¿eh? ¿Sabes cuánto cuesta esta mierda de arma? Yo creo que mínimo 300. Pues 220. Están casi nuevos. Recién fabricados, sí. Te ha sido poco, ¿eh? Aquí viene uno. ¡Eh, los dos aquí! ¿Cómo que viene uno? Me lo he inventado completamente. ¡Ah, bro! ¡Oh! ¡Qué random! ¡Llego chetos! ¡Sí, señor! ¡GG! Hola, chavales. Como siempre, espero que os haya gustado. Recordaros que os podéis pasar por la descripción de este vídeo. Tenéis Skin Club. Gracias a la colaboración que tenemos, nos dan 15% de bonos. También en todos los vídeos que no son de Skin Club, pero tenéis la intro. Que quiere decir que el link, si os fijáis, es distinto al de los vídeos. Así que os dan también 15% de bonos desde aquí. Nada más. ¡Ira, bro! Gracias por acompañarme en esta andadura épica, legendaria, donde han salido kills muy buenas, ¿eh? O sea, nos la hemos salido. Hemos jugado muy bien, sí. GG, te quiero, bro. Y yo también. High five. ¡Hai!